hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de toca life world chicos antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo chicos el día de hoy voy a estar haciendo una decoración totalmente gratis en la casa gratis pero va a ser toda rosa bueno con la mayoría de las cosas no totalmente rosa así que pues pueden ver que estoy en la casa gratis y acá tengo varios artículos que he buscado por el mundo gratis y tengo varios como pueden ver que son del sector del correo donde tenemos los regalitos hay mucho que quizás no les figuran si no les figuran estos regalitos no se preocupen saben que lo pueden emplazar con lo que ustedes tienen si chicos bueno vamos a poner manos a la obra a pensar que se me iban a ir los pacientes bueno vamos a empezar acá el baño acá el dormitorio cocina y living vamos pues no hay que buscar mucho en el tema de los muebles que vamos a utilizar ya que pues son los gratis si no no que tenemos que buscar a ver algo que muebles vamos a utilizar no no tenemos gran variedad pero luego si vamos a estar utilizando el tema de los colores y la ubicación de los artículos voy a poner esto porque voy a hacer que la casa sea para una sola persona este fue un reto que me llamó la atención me dijeron que te reto que hagas una casa gratis totalmente pero de color rosa y dije wow está bueno porque encima no hay muchos artículos rosas en en el mundo así que me pareció algo interesante tengo un problema con la cocina es como que siento que la cocina me queda más adelante de la que la heladera y no sé por qué no miren como que me queda más adelante no sé por qué bueno quédate ahí no hay problema pero bueno por otro lado también me pidieron que haga el reto de hacer la casa gratis con la decoración que yo desee pero que sea para un matrimonio con un niño me pareció un buen desafío ya que esta casa suele tener poco espacio sí entonces el próximo que vamos a hacer va a ser ese que me pareció muy muy interesante dije wow está muy 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 bueno ese reto así que es muy importante la forma de poder distribuir los muebles bueno quiero que presten atención que si bien es para una sola persona esta casa he puesto cuatro sillas y no es que lo hice y me equivoqué no lo hice precisamente a propósito como no tenemos muchos artículos y no quiero que la casa quede totalmente vacía pues vamos a tratar de rellenar y con lo que tenemos bueno la gama de colores que vamos a utilizar es un poco confusa porque porque tenemos dos tonos de rosa como ven eso no combinan entre sí esto sí y estos combinan entre sí uno es más tirando a pastel y el otro es un poco más brillante la verdad que no como que estoy en duda de cuál usar yo creo que este me da un tono como más rosa rosa y el tema es que el empapelado este combina con este tono ahí ven porque si yo le pongo esto queda como más rojo y esto no combina absolutamente para nada entonces voy a tener que utilizar ese para el dormitorio vamos a poner una tele y vamos a poner un reloj no me gusta mucho como queda y después seguramente lo muevo de lugar vamos a buscar estos almohadones tenemos por suerte almohadones gratis de color rosa y tenemos marcadores porque tantos almohadones porque como los muebles o son grises o negros o marrones con eso cortamos un poco el color inicial y ahí le damos un toquecito más de rosa tenemos estos que la verdad que mi intención era poner un poco más de vegetación pero las macetas que me gustan el formato de planta que me gustaba para esto no está tengo un problema y no sé si estos artículos que fueron de los 10 años de toca están o no para los que tienen el juego o sea con lo inicial nada más me gustaría que me lo dejen en los comentarios la verdad que sería de mucha 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 ayuda quizás para una próxima decoración porque sinceramente no sé si es que están o no esos artículos es eso el 100% real no lo estoy utilizando porque no sé si están o no ahí está vamos a poner algunas velas y me están faltando algunas en realidad me están faltando varias cosas pero vamos a empezar de a poco voy a poner un ganchito acá a ver voy a poner unos estantes sostengo que me lo tengo como vacío este sector ahí voy a poner otro ganchito por acá vamos a poner que arriba que queda como que no combina mucho esa máscara pero bueno no importa acá tenemos la cabeza de chanchito vamos a ver esta botella esta botella que quizás mucho me lo preguntan en realidad un rosa mucho más fuerte nomás que se me cayó agua adentro es la jarra que tenemos en el apartamento de rica y la botella es una botella que está vacía atrás está vacía completamente vacía entonces lo que hice fue llenarla con este jugo rosa entonces ahí ya tenemos dos botellas con algo rosa me pareció bueno ahora voy a estar utilizando muchas cosas de pastelería porque porque muchos de estos tienen decoraciones rosaditas entonces me parece que es una buena manera de llenar los espacios que nos quedan por acá vacíos bueno está bien ese no es rosa si ya lo sé pero a ver rojo y blanco hacemos rosa sí o sea es matemática sencilla rojo más blanco igual rosa aquí vamos a ver los productos que tenemos estos los encontramos en el sector de la peluquería son tinturas pero yo creo ahí estamos yo creo que quedan bien pero que tenemos con este no quiere no me vas a ganar no me vas a ganar no 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 te dije no me vas ahí está te dije no me ibas a ganar jaja te gané ahí está tenemos unas revistas tenemos varios de esos pomitos que los encontramos todos en la peluquería en realidad y que me parecen que está bueno para rellenar la parte de ahí de del baño si bien no son buenos y cremas esas cosas uno puede jugar a que si son cremitas ahí pensé que lo podía enganchar en el cosito bueno ahí está quédate ahí una revista no me gusta en ese sector vamos a poner esta bolita por acá ahí vamos a poner más botellas y tenemos esto estos son los artículos gratis que yo les dije que tenemos en la parte del correo que algunos lo tienen y otros lamentablemente no no sé por qué muchos me preguntaron que por qué no les están apareciendo los regalos la verdad es que no lo sé a mí también hay regalos que no me han aparecido y no sé el motivo lo aclarar no sé por qué no aparecen espero que quizás en algún momento los solucionen rápido y todos podamos disfrutar de de estos regalitos pero la verdad no no sé cómo solucionar ese problema también muchos me han dicho que por ejemplo solamente pueden crear tres personajes y que no les permite crear más que eso que cómo lo pueden solucionar pues a mí también me ha pasado y es muy molesto muy 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 molesto y la única solución que encontré fue borrar el juego y volverlo a instalar tristemente tristemente tuve que hacer eso y comenzar todo desde el principio porque hay un artículo en el juego que bugea a todos los demás personajes o sea por más de que uno los cree no aparecen ahora no logro encontrar cuál es ese artículo pero les aseguro que ni bien pueda dar con él les voy a estar haciendo un vídeo informándoles para que obviamente no lo estén utilizando no sé si esto es gratis o no tengo mis dudas lo voy a poner pero la verdad que tengo mis dudas si no lo es pido perdón bueno voy a estar como decía informando para que todos ustedes lo sepan y pues no lo utilicen hasta que se corrija y así puedan crear todos los personajes que quieran pero el motivo por el cual no se puede crear más de tres personajes que aclaró me ha pasado muchas veces es porque hay un artículo que está bugeado y que te lo prohíbe cada vez que uno crea un artículo un personaje digo es como que te va borrando otros o sea vos haces creaste cuatro pero solamente te aparecen tres y creaste es uno más y uno de los que creaste recién se te borró y te aparece el nuevo y estás así continuamente y es muy 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 molesto así que pero bueno ya se le encontraremos solución vamos a ver ahí está sí y esta es mi casita gratis rosa bueno descontando algunos colores de los muebles que ya saben que no se pueden cambiar de color que estaría bueno que lo hicieran pero bueno como pueden ver está en su gran mayoría en rosa es una casa semi barbie es una casa semi barbie ya tenemos a ver hay la cámara de foto a ver digan wiki ahí está qué buena foto wow miren qué lindas fotos salió está increíble la voy a poner acá la verdad que me encantó esta foto divina y acá tenemos todos nuestros productos de belleza nuestro bañito y nuestro cosito gordito 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 unos dicen que es gato otros dicen que es perro otros dicen que es león la verdad que no sé lo que es y aquí tenemos nuestra hermosa cocinita bueno chicos recuerden suscribirse dejar like comentar ahí está comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo ya saben chicos que los quiero los quiero los quiero muchisísimos muchísimos nos estamos viendo en un pequeño pequeño ratito nada más chau chau no hay si está demasiado rico 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 si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia nos vemos en chaman ha no y ya Gracias.